Bueno, damas y caballeros, me he montado un MacBook a piezas. Y alguno dirá, ¿qué? ¿Eso es posible? ¡Sí, no! Vamos a ver, este es el resultado de mi experimento, que es básicamente hacer un MacBook a piezas. ¿En qué consiste la historia? Básicamente este aparato que veis aquí, parece un MacBook, es un MacBook unibody, claramente, pero he aquí la gracia. Ahora, la carcasa es de 2010, la placa base es de 2011, y los tornillos y la batería son de 2009. Y este aparato funciona, y alguno dirá, oh, pero si la batería es tan vieja, estará ya caput, ¿no? Funciona. Básicamente hemos hecho un aparato a base de piezas de otros equipos. El costo de esto ha sido 45 euros, que es un costo bastante bajo, mi ver. Y el único daño colateral que ha tenido esta ampliación es, hemos perdido el Wi-Fi, por eso está aquí todo el Wi-Fi, y hemos perdido la webcam. A mí personalmente me da bastante igual, porque la iba a tapar con fixo, así que no es algo que me afecte. Pero bueno, en este caso, si estás interesante la webcam, con este método te quedas sin webcam, prácticamente. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué problemas de compatibilidad hay? Bueno, básicamente, que te quedas sin Wi-Fi, te quedas sin cámara, y ya está. El resto es totalmente compatible todo. El trackpad es compatible, ahí lo veis funcionando en todo su esplendor. El teclado es compatible, funciona perfectamente. La retroiluminación funciona también. El aparato funciona sin problemas, con piezas de varios años. Esto es algo muy curioso, porque los equipos de Apple ya no son como estos dispositivos, actualmente los equipos de Apple, como decirlo, no son reparables, y las piezas son prácticamente imposibles de intercambiarlas entre modelos. Esto es muy curioso, porque antes no era así. Los modelos de 2009 a 2012 tienen piezas que son intercambiables entre sí. Hay pequeñas variaciones en la placa base. Por ejemplo, este dispositivo se ha quedado sin Wi-Fi debido a una de esas variaciones, y es que cambia el conector de la cámara y de las antenas. De todas formas, eso se puede arreglar comprando un altavoz y una antena Wi-Fi. ¿Cómo? ¿Cómo va eso? Bueno, básicamente en este lateral, o no sé si era en este, ahora no me acuerdo, en uno de estos laterales hay una pequeña pieza que es un altavoz en este modelo, que es el de 2010. Pero en 2011 el altavoz era la mitad de tamaño, y al lado tenía la tarjeta Wi-Fi, que era lo que le llama Apple Airport a eso, y básicamente se puede hacer el apaño cambiándose el altavoz por la tarjeta Wi-Fi con el altavoz y estampándola. En mi caso he ido por un método más cutre, que es meter un USB, y ya está, funciona perfectamente. Y como podéis ver, la placa base encajó perfectamente aquí dentro. Prácticamente son iguales, la placa base vieja la tengo aquí guardada en un cajoncito. Vamos a sacarla de aquí. Parece que estoy haciendo mucho barullo, pero no es para tanto. La tengo envuelta para regalo, la placa base antigua. Esta es básicamente la placa base antigua. Era modelo 2010. Las placas bases son prácticamente idénticas, si nos podemos observar el lateral. Podéis ver que coinciden los puertos en distancia y todo el rollo. Lo único que he hecho ha sido básicamente cambiar la placa, el conector de cargas este de aquí, que veis aquí. Que sería lo que iría donde está este de aquí. Donde está el... me sale nombrado, el MagSafe. Y bueno, lo bueno de cambiar las placas base de un modo a otro es que esto de aquí solo tenía DisplayPort. La nueva placa base, la de 2011, tiene Thunderbolt. Y pasamos de un Core 2 Duo a un Intel i5, que es un cambio significativo a mi ver. Y lo malo es que no tenemos tarjeta gráfica dedicada. Este dispositivo tenía aquí una NVIDIA. No, bueno, mentira, esto es el Intel iXo de Isla NVIDIA. Pero bueno, esta placa lo malo que tiene es que está capuz. Teóricamente, según me he preguntado, basándome en cosas que he visto, están rotas las soldaduras de estas dos bobinas de aquí. Estas dos son bobinas. Y al estar rotas las soldaduras, la RAM no recibe energía y el aparato no enciende. Por lo que prácticamente esta placa está muerta debido a eso. Si hay suerte, esto se puede resoldar y se puede meter en otro equipo. Es más, tengo por allí un equipo de 2009 para piezas al cual se le podría meter una placa nueva. Esta placa prácticamente funciona. El único problema que tiene es el que ya he comentado, que tiene rotas ahí unas soldaduras. En principio, si se cambia esas soldaduras, debería de volver a funcionar. Y pues tendríamos otra placa base de Macbook. Algo muy bueno de estos modelos es, como podéis observar aquí, aquí vemos que podemos meter la RAM. Actualmente los Macs la tienen soldada. Este conector de aquí, si no me equivoco, es el de la batería, ya que esta placa va montada así. Normalmente cuando vamos a ver esta placa es así. Y aquí tenemos los diferentes conectados, diferentes conectores. Esto de aquí es el conector de la cámara y antena Wi-Fi. Esto de aquí es el conector... Esto es de aquí, uno es del DVD, otro es del cable SATA, de... No me sé el nombre ahora del aparatejo. ¿Cómo se llama esto? Del cable SATA del disco duro. Esto no me acuerdo de qué era. Esto de aquí es del teclado. Esto de aquí es del trackpad, si no me equivoco. No, mentira. Esto es el trackpad y esto creo que es la retroiluminación del teclado. Esto es la batería. Y aquí hay otro conectorcito pequeñajo que es básicamente para el chivato de batería. ¿Qué es el chivato de batería? ¿Os preguntaréis alguno? Este botoncito de aquí nos dice en que esto está la batería. Si lo pulsamos, veis ahí que tiene brillito. Esto nos dice que la batería está completa. Y eso es un poco todo el aparato. Básicamente ambas placas bases son casi idénticas, salvo una excepción. Este conector no está colocado así para arriba, sino que está colocado en diagonal. Pero bueno, prácticamente se pueden conectar ambas placas bases, se pueden intercambiar, utilizan hasta el mismo ventilador. La única diferencia es esa. Este cablecito de aquí. El resto es todo igual. Y eso es un poco lo único malo que tiene el cambio de placa, que es que nos hemos quedado sin wifi. Pero bueno, creo que ha merecido la pena hacer el apaño casero y el resultado es bastante bueno. ¿Qué se puede hacer con este equipo? Bueno, en este caso, como es un equipo relativamente viejo, es 2011, se puede actualizar esta Hike Sierra. No lo he hecho, no le he metido Hike Sierra debido a una cosa y es que rinde fatal. Básicamente este aparato, le instalé el Call of Duty 4 con Sierra. El Call of Duty 4 iba perfecto. Le instalé Hike Sierra, el Call of Duty 4 no iba. Iba muy mal, iba a tirones. Entonces, como podéis ver, lo he mejorado. Este aparato traía originalmente un disco de 320 GB, si no recuerdo mal. Y creo que traía 4 GB de RAM. Uno de los dos módulos estaba muerto, además. Básicamente lo que he hecho ha sido robarle la RAM a un Thickpad viejo que tengo y metérselo a este equipo. Y ahora tiene 16 GB de RAM. Y tiene un Intel Graphics HD 3000, alguno hidrago, ¿no? Es gráficos integrados de Intel. Estos equipos no son para gaming, son para lo que son. Creo que son buenos para trabajar. Es más, se les puede instalar Windows y son casi tan buenos como los Thickpad que he cubierto en el canal. Luego aquí podemos ver que la pantalla tiene la misma resolución con Thickpad X201. Y en cuanto al almacenamiento, vemos que le cuesta. Porque Apple es Apple. Es muy gracioso porque tiene un SSD, pero cuando le da el almacenamiento, da igual lo que haga, siempre le da una embolia. Aquí podéis ver que el almacenamiento es un SSD de 500 GB, más o menos. Y no está mal, memoria ya podéis ver cómo es. Algo que me encanta de estos equipos es que puedes saber dónde tienes la RAM y los Mac Pro, que son los de torre. Te indica, como hay ocho huecos de RAM, te indica qué huecos están llenos. Está bastante bien. Algo que me gusta también de este dispositivo es un poco el trackpad. Porque funciona muy bien en estos aparatejos. Otra cosa no sé, pero los tracks parece que están muy bien. Y esto también. Esto es muy gracioso porque no lo ponen en iPhone, el cajón de aplicaciones, pero sí lo ponen en Mac OS. Es bastante triste. Y bueno, eso es un poco todo por hoy. Ya hemos visto lo chulo que está este aparato. Algo que se me ha olvidado mencionar es que también tiene un lector de DVDs aquí. Y curiosamente, a pesar de los señores que tiene este aparato, sigue funcionando el lector de DVDs. Y es uno de esos aparatos que Apple no volverá a hacer. Este era uno de los mejores aparatejos que ha hecho Apple en la historia. El modelo que suele gustarle más a la gente es el de 2012. Creo que a este equipo también se le puede meter una placa de 2012. Por desgracia, eso sí que es más difícil de conseguir. La de 2011 tuve suerte y me salió muy barata porque el vendedor pensaba que tenía la tarjeta gráfica muerta debido a que no la reconocía. Bueno, porque no tiene tarjeta gráfica. Pero bueno, eso es todo. La única tarjeta de este equipo es no tener gráficos dedicados como su antecesor y su sucesor. Es un equipo extraño dentro de lo que son los MacBook Unibody. Y bueno, también algo que tiene ese teclado retroiluminado. No sé si se nota ahí mirando por el lado que tiene iluminación por abajo el teclado. Podemos ir a así bajar el brillo hasta apagarla. Y si subírselo. Son chorraditas que tiene que estar bastante bien. A mí me gustan esas bromitas. Y bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!